La concientización en materia de medio ambiente es el primer paso para tomar acciones frente a los desafíos climáticos que plantan los nuevos tiempos que exponen conocedores de la materia. Los efectos del cambio climático a nivel mundial están afectando y Nicaragua no es la excepción. A pesar de que no somos grandes productores de gases invernaderos, sí estamos sufriendo y más que todo con los efectos, hablando de la sequía, hablando del otro extremo que son las constantes lluvias, las inundaciones, que de alguna manera afectan también la seguridad alimentaria, principalmente en el corredor seco. Y a esto se le suma el desgaste que se está realizando en todo lo que son los ecosistemas, los bosques, la parte de los recursos hídricos. No hay un control adecuado. Debe de utilizarse este tipo de recursos dentro de la producción agrícola. Explica que otro de los efectos adversos es la degradación del suelo, según Aguirre. El hecho de utilizar para la producción agrícola se están malgastando los recursos. Y esto está abonando a la desertificación de los suelos que afecta de manera considerable la producción agrícola. Y por eso es que en su momento vemos que la producción primero o no está generando lo esperado o de alguna manera el producto o lo que se está queriendo cosechar no se desarrolla el cultivo. Entonces esto de alguna manera viene a generar un mayor gasto para los productores porque tienen que utilizar químicos y estos químicos vienen a continuar dañando la producción. Noticias 12, Darlen Teyes.